Muy buenas tardes, mi nombre es de Sin Mercado y les estaré cantando a Cifo de Isabel Pantona. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, 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 me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo ya adiós, ¿cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, él no quiere hoy a ti me ha olvidado, si tú quieres seremos amigos. Yo te amo a olvidar el pasado, no te aferres, no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi cuenta, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía bien enamorada, pero te fuiste, y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero hubo así. Así fue, así fue, así fue, así fue, así fue, te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has muerto, ya no te aferres, 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 Que me enseñó, me ha olvidar, me ha perdonar, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, Si tú quieres ser tu amigo, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferes, no te aferes, es imposible, ya no te hagas, ni me hagas más tan yo. Oh, oh, oh. Gracias.